Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no cae en nada No eres manera que el grado sin valor Aquí manda 105.1 la jefa a la casa de Piolín por la mañana Continuamos mandando saludos durante el jefa mix Un saludito para Jessica y Armando Que están celebrando también el cumpleaños El esposo de Jessica Se llama Johnny el compadre Dice que es el de la novela esta de dos mujeres y un camino Es trailer el compadre 27 años felicidades compadre Saluditos a toda la raza Dice de Santa Fe Los que andan chambeando allá en el Bumblebees Ay compadre yo con el hambre quemando Echando un burrito esos de camarones Que venden ahí que están sabrosos No recuerdo como se llaman Pero están buenísimos hombre La neta eh También un saludito de parte de Miriam Para dice para su hey Por favor y también para Jorge El saludo Órale pues hombre También un saludo para toda la raza de Zacatecas Y alguien muy especial en Santa Fe Dice Andrea Becerra Dice pero no ponen el nombre ¿Por qué no ponen el nombre de las personas a que quieren saludar hombre? Un saludito también Para la prometida de Pedro Delgado Ese saludo es de Pedro Delgado No van a pensar que es mío Porque luego me meto en problemas yo compadre ¿Qué pasó? Vámonos con más música Ese es el saludo para mis compadres Los chapines Para el Juancho que acaba de salir del trabajo Quería escuchar algo de Brindis Aquí en la jefa 105.1 ¡Súbale compadre! Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor